¡Hola, la río! Estamos con toda la chapa el día de hoy y arrancamos con las costillas de cerdo que es una maravilla. Si querés, llamémoslas a la riojana pero en realidad les voy a meter todo lo que me cruzo por el camino y arranquemos con las costillitas de cerdo y te voy a mostrar lo siguiente. Ahí lo estás viendo. ¿Ves ese corte en la grasita de la costillita de cerdo? Fundamental, ideal para que la costillita en la cocción no empiece a curvarse, no te empiece a quedar mal. Mirá qué buen dato. Y la cocción arranca de la siguiente manera, mirá. Chapa caliente, una chapa que está a las chapas acá en las brasas. Sí, kenchi, kenchi. Muy, muy caliente. Y arrancó en el medio que es donde más fuego tengo dorando las costillitas de cerdo. En este caso, le dije al carnicero que sean de 3 centímetros, no mucho más. Que estén bien lindas siempre, fíjate eso. Sí, perfecta. Siempre, siempre el cerdo. Van para allá, ¿eh? Grasa, clarita, no sé, vienen todos para acá. Van todos para allá, sí, te lo chupé por las dudas. No les tengo miedo. No les tengo miedo. No te tengo miedo. ¿Sí? Gerardo, Zaira, los espero, no hay problema. Ahora, miren que llegó Medici, chicos. Entonces, costillitas bien dorada, aceite bien caliente. Sí. Y arrancamos acá, todo a la chapa. Mirá esto, me encanta cocinar a la chapa. Porque uno tiene una chapa bien, bien grande, empieza a darle con todo. Claro. A meter todo junto en la chapa. ¿Qué hago con esta chapa? Cocinar. Cocinar. A ver, empecemos a ver esto. Le puse sal de un lado. Mirá, esto es muy común, ¿ves? Sí. Uno quiere levantar, está pegado. ¿Y? ¿Qué hago? Tiro. No, lo dejo quieto. ¿Lo dejas? Y en ese mismo instante, en ese mismo momento, porque es toda la chapa, me vengo acá de costadito, en un costadito. Vení, vamos acá, vení. Acá, de costadito. Y tiro panceta ahumada. Uy, ya empezamos. Chicos, chicos, chicos. Chicos, pará. No, pará, en serio. Nos vengo a ver si están las chuletas de todos los que somos. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cinco, seis. ¿Alcanza? Cortanos al caldo. ¿Te sentás acá al lado? Sí. Dale, vení, estás invitada. Me siento acá para ver la chuleta bien de cerca. Estaba diciéndole a la gente, mientras vos venías, del estudio, los estudios mayores de Telefe, acá en Ronda. Ay, pícala. Está caliente. Está muy caliente, dame un poquito más de fuego. Está caliente. ¿Qué querés encima? Mirá, un poquito más, porque esto tiene que estar a las chapas. A las chapas, claro. Estoy con las costillitas de cerdo. Vení, acá. Vení, vamos por acá, Nico. Estamos poniendo más fuego, fíjate. Entra por ahí. Qué bueno esto, santo. Ahí va. Mirá, entra más fuego. Perfecto, buena cantidad. Bien caliente. Me encanta cocinar a la chapa, decía. Ahí va. A ver, costillitas. Sí. Bien doradas por un lado. Las quiero mover, a ver. Ahí todavía. No se levanta, está pegado. Esta está, ¿ves, por ejemplo? Está pegado. Ahí está. Qué rico, por favor. Solo es cuestión de que si está doradita, está en el punto junto, se despega. Si no, todavía le falta, ¿ves? Un poquito más. Panceta ahumada por un lado, que se vaya dorando. Distribuimos un cachito más acá, Nico. Jamón cocido también. Mirá lo que tengo acá. Unas costillitas que son una maravilla. Ah, no, tienen de todo. Tienen de todo. Jamón cocido, lo voy dorando acá adelante. La panceta que se vaya dorando, que vaya perdiendo parte de la grasita por ahí. Aprovecho la chapa. Todo, todo. La aprovecho al 100%. Le voy poniendo de este lado, ya le puse sal, le pongo pimienta. Ahí, a cada una de las costillitas. A estas dos que di vuelta le tengo que poner sal, ¿eh? Ahí va. Perfecto. Ahí está, acá. Es un arte, Santi, lo que haces. Mirá, y lo vas viendo. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está? Perfecto. Ah, está rebelle esta. Está rebelle. Ahí está, me gusta. Está pegado. Ahí va, ahí va. Ahí está, lo estamos logrando, lo estamos logrando. Ay, se logrado. Ahí va. Ahí va. ¿Ves? ¿Ves qué fácil que...? Que suerte que se despega. Sí, porque una vez que está doradita se despega. Qué guay. Si le falta un cachito, no, todavía no se te va a despegar. Qué rico. Ahí va, perfecto. No, no, no. Una cosa. Costillitas, bien, maravillosas, divinas. Bien doraditas. Uh, esa es la que quiero yo. Esa es la que quiero yo. Por el color. Ese es el que quiero. Esto es por el color. Ese es el que quiero. Por otro lado, en este costadito, acá, voy a empezar con los vegetales. Ah. Costillitas a la chapa tiene que tener vegetales, sí o sí. Sí. Mirá, ahí va. Vos fijate esto. Le puse aceite acá arriba, se me va para abajo. Bueno, te corro la costillita acá y acá. Ahí va. Donde me queda el aceite, voy con un poco de cebollita. Sí. Siempre, la cebolla siempre funciona, ¿para qué? Siempre. Para levantar el doradito de las costillitas. Claro. La caramelización. Qué rico, Santi. Morrones. ¿Cómo aprovechás la chapa vos? Todo, me gusta, me gusta mucho cocinar la chapa. Le sacás el jugo a la chapa. Siempre. Sí. Entonces, morrones de los tres colores. Ahí va, me acomodo por acá. Sí. Arriba del morrón, ajo, señores. Sí, bien ahí. Este no va para Macri y Aguada porque... Perfecto, ¿ves? Ahí. No comen ajo. Perfecto. Mucho ajo. Ay, un poquito de ajo. Chicos, ya llega Lali, espósito, ¿eh? Show en vivo. Acá estamos armando todo. Y entrevista, sí, por favor. Y le vamos a llevar unas chuletas porque a Lali le encanta comer rico. Pregúntenle, yo le estoy poniendo chimichurri arriba del ajo, arriba de la cebolla. Mirá, chimichurri en la verdura. Sí, ¿sabés cómo queda? Ahora voy a ver cómo queda. Un bombazo, queda buenísimo, bien. Las costillitas van bien, ¿eh? Mirá. Sí. Lo voy midiendo, fíjate, me voy haciendo lugarcito, costillitas por acá. Hago una doble altura de costillitas. Mirá. Vegetales, te los voy a empezar a distribuir por este lado. Buena temperatura ahí al medio que va perfecto. Acá, en este costadito, levanto el jamón, mirá. No, no, no. ¿Ves esto de la chapa? Vos vas, el jamón está listo, está doradito, lo vas tirando arriba. Lo vas apilando. La panceta, voy acá que tengo más temperatura. Ahí va. Mientras tanto, la cebolla la voy moviendo, la voy trabajando y lo que va a pasar con la cebolla es que empieza a levantar todo el doradito que dejó la carne. Y el saborcito, ¿no? Obvio. Pizca de sal. Ahí va. Lo corre un poquito más. Vamos con los, vamos todo a la chapa. Sí. Sigue los ingredientes a la chapa. Sí, a la chapa. Hacelo, porque es tremendo esto. ¿Sabes qué? Qué rico, Santi, qué rico. El domingo a la noche te propongo esto. Esto para el domingo a la noche va muy bien. Levanta el domingo. ¿Sabes qué quise decir? Viernes a la noche. Esto te lo tiras para un día. Bueno, tengo que comprar la cotilita. Me lleva un rato. Para el domingo les tengo de todo. Este domingo... ¿El domingo es otro menú en la peña? El domingo en la peña. Te lo voy pasando. Sí. Andá a la camisería, compré la costillita para hoy a la noche, tapa de asado por mil para el domingo, señores. Qué rico. Mirá, volví a tirar un poquito de aceite en la chapa. Sí. Papitas, unas papas que están cortadas en cubos, ¿sí? Sí. Previamente cocinadas. Ajá. Estas papas que están cocinadas las puse en agua hirviendo con sal y una vez que estaban tiernitas las retiré. Esas papas con un poquito de aceite las empiezo a dorar. Qué rico. Y acá empiezo con esto, mirá. ¿También? Todo, todo, todo con buen sabor. Por eso tiene todo tanto saborcito. Ahí va, perfecto. Mirá esto, mirá. Mirá. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esta papita. Mirá lo que es esto, por Dios. Ahora, ¿yo podría ir probando la que ya está o no? ¿Vos querés ir probando la que ya está? Sí, porque siento que voy a poder hablar mejor si ya lo probé. Bueno, dale, vos ubicá. Permiso. Gente, en casa, la papa, mirá, la vas mezclando, la vas dorada. Dejála ahí, ¿eh? Ahí, bien doradito. Mirá lo que es esto, es un espectáculo. Arranqué, te lo repaso rápido. Arranqué con las costillitas sobre la chapa bien caliente. La panceta, el jamón, que se va dorando perfectamente. ¿Podés ir ahí o te ayudo? ¿Puedo agarrarlo con la panada? Agarrarlo con la panada, es tuyo. Es mío, claro, es mío. Ahí tenés, cebollita, morrón. Quiero decirle a la gente que Zaira se está sirviendo todo lo que corresponde. Todo lo que está bien. ¿Es un huevito por persona? Obvio, un huevito por persona. Y hablando de huevito por persona, es el momento de huevo, chicos. A ver. Que entre el huevo a la escena. La panceta se está dorando, la papa se está dorando perfectamente. Papa que está previamente cocida. Los vegetales, cebolla, morrones, ajo y un poquito de chimichurri acá en este costado. En la parte de arriba, en la tribuna, están las costillitas apiladas porque ya están listas. El jamón cocido dorado, arriba. De un costadito, el jamón cocido. Del otro lado, la panceta ahumada. ¡Oh! Sí, bien dorada. Gerardo debe estar recibiendo, hablando con Lali antes de que haga el show en vivo y la entrevista. Pero cuando me ve a mí con esta coteleta, se muere. Y cuando llegues al estudio y te muela. Sí, y el perfumito. ¿El perfume? Bueno, ahí se muere de verdad. Qué rico perfume tenés. No, no, no. ¿Cebolla? Tengo un perfume a cotoleta, cataleta. Te digo que llego a mi casa y me echan. O de costeleta. De costeleta. Sí, de toaleta. Horrible. Bien, chicos, al medio. Ahí va, mirá. Al medio. Zaira, ¿qué dijo? No, era un 10. ¿Es un huevito por persona? Perfecto. Ahí en el medio empiezan los huevos. Vamos. Ahí está, mirá. Le entró al diente. Despacito. Está comiendo, Zaira, porque se tiene que ir temprano. A las chapas, claro, se va a oír. Ahí va, perfecto. Ahí va con las chapas. Un huevito. Mirá lo que es eso. No, mirá ese huevo. Hago el huevo así nomás, me parece poca cosa. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué pasa? Después hacemos el huevo en casa, la sartén, no me sale así, me quiero matar. ¿Sabés por qué no te sale así? Porque vos no tenés esto, mirá. No. Mirá. Mirá, está saciado. Ahí va. No está bien esto. Con esto no llegás al verano, mi amor. No, esto seguro. Mirá. Llego al verano, pero detonada. Claro. Ahí va. Pero mirá lo que hago. Pero feliz. Mirá. Sí. Pimentón. Vos quedate en el huevo, no te vayas, ¿eh? Ahí. Concentrate en el huevito, perfecto. Le puse un poquito de pimentón. Le puse un poco de chimichurri. Y lo miro. ¿Hay que mirarlo de nuevo? No sé, yo lo estoy admirando. Yo lo miro y lo admiro porque es una belleza. Señores, se acabó. Se acabó. ¿Sabes qué le voy a poner para terminar esto? Ya sé que le voy a poner. ¿Qué? Voy a correr los huevos. No. Sí. Ah, bueno. No. Esto, de la chapa. Sí, 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 obvio. Es increíble cómo vas haciendo espacio. Mirá, voy haciendo huequitos. Mirá, mirá. No, no, no. Te daría el plato para que me pongas esos huevos. ¿Querés este? ¿Querés este? ¿Puedo? Tenés el privilegio, sí. No se ponen celosos, chicos. ¿Qué se van a poner? No, Saira está de comer. Lo corto acá. Sairi. 11 y cuarto, Sairi. Es trabajo, entiendan. Sí, obvio, obvio, obvio. Sí, ese no. Sí, sí. A fin de año te quiero ver, Saira. No puede ser que ella llegue bien. Y bueno, vamos a ver. En diciembre vemos. Miren esto. Ven y salí. Acá estoy, acá estoy. Acá un paso. Es injusto. ¿Tiene algún espacio? Mirá. Arriba, arriba, arriba. Arriba. ¿Hay pancito acá? ¿Hay pancito? Encima hay pan. Bueno, ya con el pan no sé si llego bien. Es injusto. Hasta el huevo me lo banco, pero con el pan acá. Con la yemita, ahí va. Yo me como la clara y engordo. Mirá lo que es esto. Esto es hermoso, chicos. Es injusto. Bueno, el huevito se va para arriba. Ahí va. La parte más alta. Como no entiendo mucho de fútbol, no sé. La platea alta, chicos. Gracias. Está tonguita. Perfecto. Un lujo. Ahora, mezclo todo. Tiro las papas. Tiro los vegetales de base. Qué rico. Voy a poner. Zairi. No, chicos. Me estoy haciendo unas nebulizaciones buenísimas. Miren esto. Ahí va. Costillitas acá. Ahí va. Mirá. Qué rico, Santi. Costillitas con jamoncito. Ahí. Perfecto. Acá arriba, vino blanco. Dale, Santi, que ya llega Lali. Ya viene Lali. Vamos, chicos. Ya viene Lali. La lluvia de vino blanco. Ya hizo la prueba de sonido. Aparte, lo linda que está vestida. No puede más. Y es tan dulce. Un poquito de vino blanco. Uy, bueno, estamos acá todavía, acá atrás. Sí. Vino blanco, esto está listo, señores. ¡Adiós!